Ahí está, ahí. Con el CACIF joven, CACIF mujeres, hay más mujeres en las juntas directivas. Nosotros queremos que sientan que los empresarios somos la mayoría, los que queremos una mejor Guatemala, que el empresario que está afiliado a CACIF a través de sus cámaras, en un 80% es pequeño y mediano, que hay gran empresarialidad rural, y entonces nosotros queremos acercarnos a esos empresarios para que se sientan parte de esta familia, una familia que vela por Guatemala, una familia que quiere lo mejor para el país, y que sabemos que generando trabajo, generando empleo, podemos mantener a los guatemaltecos ocupados en esta vea patria, y por eso nosotros queremos que todos se acerquen, que todos se sientan parte, ya sea en la capital o en el interior de la república, todos los emprendedores que conocemos nosotros en la ruralidad, que trabajan su producto, que lo venden en los mercados, que lo exportan, todos son emprendedores, todo es empresa privada, y a ellos son los que queremos nosotros llegarles, que se sienta parte de esta gran familia de empresarios. En el CACIF estamos en contra de la corrupción, nosotros estamos apoyando la lucha contra la corrupción, porque si hay alguien que está usando la corrupción para hacer negocios, es alguien que está deformando lo que es la libre empresa, alguien que está compitiendo desleal con los verdaderos empresarios que tiene Guatemala. Todas esas personas le hacen daño al verdadero empresario, que sí paga sus impuestos y que sí venden el mercado, y si estas personas están trayendo mercadería sin pagar impuestos, están dañando a los que realmente están trabajando por Guatemala.